¡Vamos a la venta de Tapatúna Chiapas! Amor, los gozos que tú me dices, no los puedo olvidar, porque el amor de mi vida, porque el amor de mi vida, eres tú y nadie más. Amor, los gozos que tú me dices, no los puedo olvidar, porque el amor de mi vida, eres tú y nadie más. Porque sin ti mi vida, ya no puedo vivir. Y escucha esta canción que es para ti chiquita, por orgullo, calentano. Escucha esta canción que escribí para ti, porque sin ti mi vida, ya no puedo vivir. Escucha esta canción que escribí para ti, porque sin ti mi vida, ya no puedo vivir. ¡Vamos! ¡Vamos! Conocido, conocido